La Comunidad de la Comunidad 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 Es caliente que morir, con tristeza de agua, y pensando en frío. Por el silencio, sin soltar, cruzame bien sabiendo, y grito sin sufrir. Por el silencio, sin soltar, cruzame bien sabiendo, y grito sin soltar, cruzame bien sabiendo, y grito sin sufrir. Por el silencio, sin soltar, cruzame bien sabiendo, y grito sin sufrir. Por el silencio, sin soltar, cruzame bien sabiendo, y grito sin sufrir. Por el silencio, sin soltar, cruzame bien sabiendo, y grito sin sufrir. Por el silencio, sin soltar, cruzame bien sabiendo, y grito sin sufrir. Por el silencio, sin soltar, cruzame bien sabiendo, y grito sin sufrir. Por el silencio, sin soltar, cruzame bien sabiendo, y grito sin sufrir. Por el silencio, sin soltar, cruzame bien sabiendo, y grito sin sufrir. Por el silencio, sin soltar, cruzame bien sabiendo, y grito sin sufrir. Por el silencio, sin soltar, cruzame bien sabiendo, y grito sin sufrir. Por el silencio, sin soltar, cruzame bien sabiendo, y grito sin sufrir. Por el silencio, sin soltar, cruzame bien sabiendo, y grito sin sufrir. Por el silencio, sin soltar, cruzame bien sabiendo, y grito sin sufrir. Por el silencio, sin soltar, cruzame bien sabiendo, y grito sin sufrir. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que radijan Denver, compañero, con todo gusto! ¡Ahorita deseamos... ¿Para quién? Francisco Meloz, Federico Meloz, Salvo Aso, y José Meloz para toda la recinta que haré rica por allá en la Unión Americana, compadre por todos ustedes, pero un prendido compadre. ¡Ánimo! ¡Cuéntame! ¡Sí, sí, cuéntame! ¡Sí, suena más! ¡Sí, suena más! ¡Sí, sí, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La merguilla en el salado, el salado final se vuelve a soñar que el coche en Guadalancana se juega acá de oro. Con diamantes apurradas. La madraca en Guadalancana se vuelve a soñar a la escobar en Colombia en el salado, 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 en el salado. En el salado, en el salado, en el salado, en el salado. La madraca en Guadalancana Cuando ella me dijo que no me quería por eso me loco de verdad me lloró. ¡Gracias y hermosos. La madraca en Guadalancana La madraca en Guadalancana Estaba en Guadalancana Una madraca en el salado, en el salado, ¿verdad? Mejor a mi hija, a mi hija, a mi hija, a mi hija Me dijo yo, es mi hija, a mi hija Que te quedas, o te vendrán, a mi hija Que te tiene juicia de seraz, o te vendrán, a mi hija Que te ven se s avez, o te vendrán, a mi hija No será tu interés Le dio una moneda Siéntala Y me puse a cantar Tome más tequila y grita de alegría Y me puse a esperarla Queriendo la paz Y me puse a cantar No voy a pasar los días con Berdito del claver Y me puse a cantar Tome más tequila y grita de alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!